¡Suscríbete! 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 Tú me pusiste una trampa sin saberlo Eres el reto que quiero conquistar Te tomo en serio, no eres más un juego Ni te imaginas lo que puedo lograr Porque yo sé que nada es imposible Tanto temprano me encanta tu amor No pasará, no pasará, me dijiste nunca, nunca, nunca pasará Quiero descubrir que la realidad es que todo, todo, todo cambiará Todo cambiará, no pasará, me dijiste nunca, 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 nunca pasará Quiero descubrir que la realidad es que todo, todo, todo cambiará Y tú sabrás que nada es imposible Cuando te sientas igual que yo Si cantarás, claro es posible Ay, si te descubrí que la realidad Me dará tu amor Claro, pasará Ay, si te descubrí que la realidad Me dará tu amor Que la realidad, que todo, todo, todo cambiará Todo cambiará Todo es posible Todo cambiará Todo cambiará